Señoras y señores, venimos a contar aquello que la historia no quiere recordar. Pasó en el norte grande, fue Iquique la ciudad, 1907 marcó fatalidad. Vaya el pampino pobre, mataron por matar. Vaya el pampino pobre, mataron por matar. Seremos los hablantes, diremos la verdad. Verdad que es muerte amarga, de obreros del salar. Recuerden nuestra historia, de duelo junto al mar. Por más que el tiempo pase, no hay nunca que olvidar. Ahora les pedimos, que pongan atención. Ahora les pedimos, que escuchen nuestra voz. ¡Gracias! 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 Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio. El suelo sin milagro y oficinas vacías, como el último desierto. Y si observan la pampa y la imaginan en tiempos de la industria del salitre, verán a la mujer y al fogón mustio, al obrero sin cara, al niño triste. También verán la choza mortecina, la vela que alumbraba su carencia, algunas calamiras por paredes y por lecho, los sacos y la tierra. También verán castigos humillantes, un cepo en que fijaban al obrero por días y por días contra el sol. No importa si al final se iba muriendo. La culpa del obrero muchas veces era el dolor altivo que mostraba, rebelión impotente, una insolencia. La ley del patrón rico es ley sagrada. También verán el pago que les daban. Dinero no veían, solo fichas, una por cada día trabajado y aquella era cambiada por comida. Cuidado con comprar en otras partes, de ninguna manera se podía, aunque las cosas fuesen más baratas. Lo había prohibido la oficina. El poder comprador de aquella ficha había ido bajando con el tiempo, pero el mismo jornal seguían pagando. Ni por nada del mundo un aumento. Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio. Y si observan la pampa como fuera, sentirán destrozados los lamentos. El sol en desierto grande y la sal que nos quemaba. El frío en las soledades, la manchaca y noche larga. El hambre de piedra seca, los quejidos de la pampa. La vida del muerte lenta y la lágrima quemada. Las casas de poseídas y el obrero que esperaba. Al sueño que era el olvido, al sueño de noche larga. El viento en la pampa inmensa, nunca más se terminará. Dureza de sequedades, para siempre se quedaba. Salitre, lluvia bendita, se volvía la malvada. La pampa pan de los días, cementerio y tierra amarga. Seguía pasando el tiempo y seguía historia mala. Dureza de sequedades, para siempre se quedaba. El sol en desierto grande y la sal que nos quemaba. El frío en las soledades, la manchaca y noche larga. El hambre de piedra seca, los quejidos de la pampa. La vida de muerte lenta y la lágrima quemada. La vida de muerte lenta y la lágrima quemada. El sol en desierto grande y la lágrima quemada. El sol en desierto grande y la torno de las sol en desierto grande. Fíjate la manchaca y firme. La vida de muerte lenta y la lágrima quemada. Las casas de VI. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya no podían más y las palabras tuvieron que pedir lo que debían A fines de 1907 se gestaba la huelga en San Lorenzo Y al mismo tiempo todos escuchaban un grito que volaba en el desierto De una u otra oficina como ráfagas se oían las protestas del obrero De una u otra oficina los señores El rostro indiferente o el desprecio ¿Qué les puede importar la rebeldía de los desposeídos, de los parias? Ya pronto volverán arrepentidos El hambre los traerá a cabeza gacha ¿Qué hacer entonces qué si nadie escucha? Hermano con hermano preguntaban Es justo lo pedido y es tan poco ¿Tendremos que perder las esperanzas? Así Con el amor y el sufrimiento Se fueron aunando voluntades En un solo lugar comprenderían Había que bajar al puerto grande Vamos mujer Partamos a la ciudad Todo será distinto No hay que dudar No hay que dudar Confía Ya vas a ver Porque en Iquique Todos van a entender Toma mujer Mi manta te abrigará Ponte al niñito en brazos No llorará No llorará Confía Va a sonreír Le cantarás Tu canto se va a dormir ¿Qué es lo que pasa? Dime No calles más Largo camino Tienes que recorrer Atravesando cerros Vamos mujer Vamos mujer Confía que hay que llegar En la ciudad Podremos ver todo el mar Dicen que Iquique Dicen que Iquique es grande Como un salar Que hay muchas casas lindas Te gustarán Te gustarán Confía como que hay Dios Allá en el puerto Todo va a ser mejor ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Dime No calles más Vamos mujer Partamos a la ciudad Todo será distinto No hay que dudar No hay que dudar No hay que dudar Confía Ya vas a ver Porque en Iquique Todos van a entender Que todos van a entender No hay que dudar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Iban bajando ansiosos, iban llegando los miles de la pampa. Los postergados no mendigaban nada. Solo querían respuesta a lo pedido. Respuesta limpia. Algunos en Iquique los comprendieron y se unieron a ellos, eran los gremios. Y solidarizaron los carpinteros, los de la maestranza los carreteros, los pintores y sastre los jornaleros, los plancheros y el bañil en los panaderos, gafiteres y abasto los cargadores. Además, gremios de apoyo justo de gente pobre. Los señores de Iquique tenían miedo. Era mucho pedir ver tanto obrero. El pampino no era hombre cabal. Podía ser ladrón o asesinar. Mientras tanto las casas eran cerradas, miraban solamente tras las ventanas. El comercio cerró también sus puertas. Había que cuidarse de tanta bestia. Mejor que los juntaran en algún sitio, si andaban por las calles, era un peligro. Se han unido con vosotros, compañeros de esperanza. Y nosotros, los dos hijos, todos quieren dar la cara. Hasta Iquique nos hemos venido, pero Iquique nos ve como extraños. Nos comprenden algunos amigos, y los otros nos quitan la mano. Se han unido con vosotros, compañeros de esperanza. Y nosotros, los dos hijos, todos quieren dar la cara. El sitio al que los llevaban era una escuela vacía. Y la escuela se llamaba Santa María. Dejaron a los obreros, los dejaron con sonrisas. Que esperaran, les dijeron, solo unos días. Los hombres se confiaron. No les faltaba paciencia, ya que habían esperado la vida entera. Siete días esperaron, pero qué infierno se vuelve cuando el pan se está jugando con la muerte. Obrero siempre es peligro. Precaverse es necesario. Así, el estado de sitio fue declarado. El aire trajo un anuncio. Se oía tambor ausente. Era el día 21 de diciembre. Soy obrero, soy obrero Juan Pilo y soy tan reviejo, tan reviejo como el que más. Y comienzo, y comienzo a cantar mi voz. Con temor, con temor es de algo fatal. Lo que siempre, lo que siento en esta ocasión, lo tendré, lo tendré que comunicar. Algo triste, algo triste va a suceder. Algo horrible, algo horrible nos pasará. El desierto, el desierto demasiado infiel. Solo tierra, solo tierra cascada y sal. Viera amarga, viera amarga de mi dolor. Roca triste, roca triste de sequedad. Ya no siento, ya no siento más que mudez. De agonía, de agonía, de soledad. Solo ruina, solo ruina de ingratitud. Y recuer, y recuerdos que hacen llorar. En la vida, que en la vida no hay que temer. Lo aprendí, lo aprendido ya con la edad. Pero adentro, pero adentro siento un clamor. Y que ahogó, y que ahora me hace temblar. Es la muerte, es la muerte que surgirá. Calopando, calopando la oscuridad. Por el mar, por el mar aparecerá. Ya soy viejo, ya soy viejo y sé que vendrá. El mar, por el mar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Un niño juega en la escuela Santa María. Si juega a buscar tesoros que encontraría. A los hombres de la fama que quisieron protestar. Los mataron como a perros porque había que matar. No hay que ser pobre amigo es peligroso. No hay que ser pobre amigo es peligroso. No hay que ni hablar amigo es peligroso. Las mujeres de la fama se pusieron a llorar. Y también las matarían. Porque había que matar. No hay que ser pobre amigo es peligroso. No hay que llorar amigo es peligroso. Y a los niños de la fama. Que miraban nada más. Que miraban nada más. No hay que ser pobre amigo es peligroso. 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 Lo curamos compañeros. Ese día llegará. Señoras y señores. Aquí termina. La historia de la escuela Santa María. Y ahora con respeto les pediría. Que escuchen la canción de despedida. Ustedes que ya escucharon la historia que se contó. No queden allí sentados. Pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo. Ya no basta con llorar. No basta solo el lamento. Cuando es tiempo de luchar. Quizás mañana o pasado. O viene un tiempo más. La historia que han escuchado. De nuevo sucederá. Es Chile un país tan largo. Mil cosas pueden pasar. Si es que no nos preparamos. Resueltos para luchar. Tenemos razones puras. Tenemos por qué pelear. Tenemos las manos duras. Tenemos por qué ganar. Unámonos como hermanos. Unámonos como hermanos. Que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos. Jamás lo podrán lograr. La tierra será de todos. También será nuestro el mar. Justicia habla para todos. Justicia habla para todos. Y habrá también libertad. Luchemos por los derechos. Que todos deben tener. Luchemos por lo que es nuestro. Que nadie más ha de ser. No hay que ser pobre amigo. Es peligroso. No hay que ni hablar amigo. Es peligroso. Unámonos como hermanos. Que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos. Jamás lo podrán lograr. La tierra será de todos. También será nuestro el mar. Justicia habla para todos. Y habrá también libertad. Luchemos por los derechos. Que todos deben tener. Luchemos por lo que es nuestro. De nadie más ha de ser. Unámonos como hermanos. Que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos. Jamás lo podrán lograr. La tierra será de todos. También será nuestro el mar. Justicia habla para todos. Y habrá también libertad. Luchemos por los derechos. Que todos deben tener. Luchemos por lo que es nuestro. De nadie más ha de ser. Unámonos como hermanos. Que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos. Jamás lo podrán lograr. Unámonos como hermanos. Que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos. Jamás lo podrán lograr. Si quieren esclavizarnos. Si quieren esclavizarnos. Jamás lo podrán lograr. voir un año. La historia cultural. Objectiva. Que ha tocado los relatos. Y los hechos. De los sucesos. Que constituyeron. Uno de los hitos emblemáticos. Del movimiento obrero chileno. Cantata Santa María de Iquique Interpretado por el grupo Mestizo 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 Gracias. 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 Gracias.